en este vídeo vamos a continuar con las funciones de la capa física vamos a trabajar específicamente lo que es el multiplexado y la adaptación bit y señal que es lo que vamos a ver de primero la adaptación bit y señal lo vamos a ver vamos a ver las características de codificación y de sincronización los sistemas digitales podemos representarlo de la siguiente forma tenemos una fuente que es codificada esa codificación ese codificador se conecta al canal por el que vamos a transmitir se transmite de un lado a otro y en el receptor tenemos un decodificador que es el que convierte el destino es decir lo que teníamos originalmente en la fuente se vuelve a reproducir y se entrega a donde al destino aquí tenemos piense que las definiciones que aparecen escritas más abajo hablan de la representación de los símbolos de la fuente es decir yo tengo una señal y voy a representar la mediante símbolos esos símbolos si nosotros trabajamos en la codificación digital son secuencias de unos y ceros esos símbolos después este se codifican de alguna forma para mandarlos por el canal la codificación del canal es distinta a la codificación que yo hago en la fuente es decir son dos codificaciones antes de incluir al canal y el decodificador debe ser capaz de recuperar el original es decir debe tener primero un decodificador del canal y después el decodificador hoy de la señal original en esta lámina observamos un poco más detallado el ejemplo tenemos la fuente del mensaje de entrada que puede ser analógico hay un transductor que es un dispositivo que convierte esa señal analógica en en algo en otra cosa que puede ser analógico digital que es lo que nosotros vamos a colocar como señal de entrada el transmisor es decir que hace alguna adaptación a la señal de entrada eventualmente esa atrás esa adaptación por ejemplo podría ser un filtro que acota la señal que vamos a transmitir para que este encaje en el ancho de banda que el transmisor tiene para esa transmisión el transmisor simplemente lo que hace es que toma la señal de entrada filtrada o adaptada y la coloca en el canal y es lo que tenemos la señal transmitida en el canal se incluye unos unos elementos que no se no son inherentes al sistema que estamos usando pero que se debe al medio ambiente que rodea la transmisión o que está presente en el canal que son el término ruido e interferencia el ruido es una deformación producida por señales aleatorias externas o internas mientras que la interferencia si éste está representada por señales que pueden ser producidas por otros transmisores que están funcionando que afectan la operación de nuestro sistema la señal llega al receptor el receptor la saca del canal y la convierte en una señal de salida que es entregada a un transductor que la adapta para que el destinatario vuelva a recibir una señal similar a la señal que había en el origen la codificación lo que hace es una adaptación para la conexión al canal y por qué consideramos la codificación bueno primero porque reduce el ancho de banda recuérdense que nosotros en los sistemas que vamos a enviar queremos utilizar el menor ancho de banda posible y hay una una relación entre el ancho de banda y la velocidad que podemos alcanzar porque queremos ancho de banda bajo porque acuérdense que la propagación en frecuencias es muy alta que son las que tienen la mayor ancha de banda este es afectada por una serie de factores externos y entonces en vez de hacerlo o sea no es que no se pueda se puede hacer en muchos tramos y no en uno si se puede pero el problema es que entonces tengo que hacer inversiones mucho muy costosa entonces el término de menor ancho de banda en cierta forma está relacionado con los equipos que tengo que instalar si el ancho de banda es menor quiere decir que tengo que montar menos equipos por lo tanto es más económico después tenemos la eliminación del nivel de c que ocurre si yo codifico como me parezca este el nivel de c de la señal que estoy mandando si es digital pues varía y ustedes saben por electrónica y por circuito de que esa variación afecta a los transmisores en consecuencia yo necesito mantener el punto de operación de los transmisores este en un punto en determinada o voltaje porque si no yo puedo ir a corte o a saturación lo cual implica una deformación de las señales y eso genera armónica y eso genera un ruido y deforma las señales que estoy enviando por lo tanto es un problema el objetivo de la codificación es evitar que eso ocurra acomodarse en el espectro bueno tiene que ver un poco con el uso del ancho de banda y en las frecuencias a las que yo voy a a mandar la información mejora la capacidad de sincronización ya vamos a hablar un poco de yo mando datos pero si mando datos digitales necesito que estén sincronizados que cuando hay uno se lea uno y cuando hay cero se lea cero entonces tengo que mandar información para sincronizar trato de reducir o trato de detectar los errores o reducir las posibilidades de error entonces la codificación tiene como objetivo tratar de minimizar los errores que puedan ocurrir en la transmisión aumentar la inmunidad a interferencias y ruidos es decir que mi señal se afecte menos y bueno nuevamente que sea reducir los costos y que sea lo más simple posible ese es el objetivo de la codificación hay muchos tipos de codificación nosotros no vamos a entrar en una descripción muy profunda vamos a hablar solamente de algunos códigos para que ustedes tengan una idea general de de las codificaciones entonces hay varios tipos de codificaciones en forma polar es decir trabajamos con 0 y 1 tenemos la nrz que es no return to 0 que son 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 esquemas de codificación donde la señal no pasa por 0 después tenemos rz que es return to 0 y tenemos biface codificación biface que puede ser Manchester o Manchester diferencial ahora vamos a hablar de ella y de sus ventajas o desventajas y en la lámina abajo simplemente tenemos unos ejemplos de cada una de ellas este por ejemplo tenemos de no return to 0 en rz a la izquierda ok tenemos una secuencia que está codificada de una forma y después del otro lado tenemos otras tenemos Manchester y Manchester diferencial que es otro tipo de codificación fíjense que lo que se transmite aunque sea lo mismo se ve distinto que es la codificación de retorno a 0 bueno una codificación retorna a 0 es una es una que después de cada bif codificado viene un 0 ok este fíjense que esto trabaja tenemos dos voltajes más b y menos b y 0 la señal yo tengo un intervalo de tiempo que voy a considerar es el ancho del bif y entonces yo simplemente en la mitad del intervalo o sea cuando empieza subo a más b a la mitad baja 0 y después me da menos b después hay un 0 y después viene el siguiente b es decir el más b en este caso esta figura representa un 1 lógico y el menos b representa un 0 lógico el nivel 0 no representa nada ok es decir en este esquema aunque ustedes vean un valor 0 el valor 0 no representa el valor 0 voltios no representa nada las únicas representaciones válidas son o más b o menos b y entre ambas siempre tiene que haber un nivel 0 si yo veo un tiempo muy largo no lo leo ni como 1 ni como 0 o sea siempre tiene que venir un 0 yo tengo que detectar ese 0 que dura la mitad del periodo si no hay un error aquí tenemos una señal no retorna 0 fíjense que aquí esta señal cambia entre menos b y más b es decir el 1 el 1 lógico es más b el 0 lógico es menos b el valor de voltaje dura todo el tiempo todo el ancho del pulso ok y entonces pues simplemente es una codificación muy sencilla y fácil de entender el nivel 0 no existe o sea es menos b y más b entonces que es la ventaja que tiene esto cuando es simple es eficiente en el uso de ancho de banda pero tiene presencia de nivel de c y requiere controles para sincronización porque tiene niveles presencia de niveles de c porque fíjense que si yo saco bueno si transmito 4 bits donde 2 son 1 y 2 son 0 obviamente el nivel de c que sería el promedio si usted saca un promedio de cuantos más b hay y cuantos menos b hay pues le va a dar 0 o sea le va a dar que unos cancelan otros entonces el nivel de esa señal que está en el ejemplo que estamos viendo es 0 sin embargo si en una transmisión hay más 1 o hay más ceros entonces va a haber un nivel de c o positivo o negativo que no puedo compensar este tendría que saber cuantos unos transmití o cuantos ceros transmití y añadirle unos bits adicionales para nivelar ese nivel de c es decir para que el promedio en el tiempo de lo que transmita sea 0 0 nivel de c y eso puede ser un problema puede ser una complicidad que yo no quiero entrar con la codificación tenemos codificación que se habla con el nivel multivinario que se llama el AMI en el AMI tenemos tres niveles de voltaje tenemos que el 0 es representado con 0 voltios y el 1 se alterna con valores de voltaje positivos y negativos ¿qué quiere decir eso? quiere decir que si yo voy a transmitir un 1 entonces en este el 1 representa hago mando en la mitad del tiempo un 1 en más b y el siguiente 1 es menos b entonces aunque yo reciba un más b o un menos b este yo tengo el receptor tiene que saber si el anterior 1 era positivo o era negativo entonces si yo tenía por ejemplo un 1 positivo que fue el anterior que manté el siguiente 1 debe ser negativo si me llegué otro 1 positivo entonces ya yo sé que hubo un error por lo tanto tengo que tomar acción fíjense que lo segundo que ocurre es que si yo utilizo un 1 positivo y un 1 negativo pues bueno y este si el número de unos es impar o par el nivel de c por los unos tiende a 0 y el 0 es 0 entonces este fíjense que el nivel de c tiene esta codificación es mejor que la otra así como yo le pude como ustedes esperaban un 1 positivo y me llegó 2 1 positivos entonces ya yo sé que hubo error entonces también tiene capacidad de detección y corrección de errores y este visto que yo tengo que saber que uno sube y uno baja pues puedo sincronizarme sé lo que espero que venga y entonces tengo tengo una forma de sincronización mejor que la de no retorno sus células que lo es nrc hay otra versión de este nivel que es el el pseudo ternario que es el inverso del ami donde el inverso sería que el 0 yo lo mando al terno y lo que y lo que mantengo fijo es el 1 eso sería después tenemos sin embargo el código ami que es mejor que el nrz igual tiene sus bemoles entonces tenemos este los códigos bifase los códigos bifase trabajan siempre a la mitad de cada intervalo y la información no está en el nivel o sea tanto el nrz como el rz como el ami la información viene dada por el valor de voltaje por supuesto eso significa que si mi voltaje se ve afectado pues yo tengo problemas en la lectura de la señal en los códigos bifase la información va en las transiciones es decir yo tengo una señal que va de 1 a 0 o de más b a menos b y la bajada cuando voy de más b a menos b es un 0 y si voy de menos b a más b es un 1 ok entonces el manchester y el manchester diferencial este trabajan similares 1 1 el manchester la transmisión es a la mitad del intervalo de B mientras que el manchester diferencial es al comienzo del intervalo de B eso da capacidad de sincronización y detección de errores y también no tiene nivel de C porque la transición es lo que manda es lo que mandan en la información aquí tenemos simplemente un resumen de los distintos códigos y aquí tenemos una grafiquita para que ustedes vean lo veamos un poco más práctico fíjense que los nrz y los bipolarios y cedulternarios el intervalo de B que viene dado por las líneas verticales las líneas verticales representan la duración del B tengo una secuencia arriba y entonces simplemente por ejemplo el 0 en el nrz L el 0 es un más b mientras que el 1 es menos b ok en nrz ahí aquí vemos que el primero es un 0 que es menos b después el tiene corrido en la parte ok eso es por la forma de codificar tenemos el AMI fíjense que en el AMI el 1 el primer 1 que aparece es positivo y el segundo es negativo después aparece un tercero que es positivo después vienen los ceros después viene el siguiente 1 que es negativo y después viene un 1 positivo fíjense fíjense comparen el nrz L contra el AMI y fíjense observen las diferencias después tenemos el Manchester y el Manchester diferencial las transiciones ocurren son los ceros entonces en el Manchester el primer 0 tenemos que o sea viene un 0 que es medio bit viene una bajada después queda hasta el siguiente medio bit hay un 1 después se queda en 1 hasta que venga la mitad del 0 en el siguiente intervalo pero pero para hacer dos ceros seguidos que ocurre el sube a 1 y vuelve a bajar porque lo que le informan los dos el 0 es siempre el frente de bajada entonces eso genera un pulso más angosto pero la información no está en el nivel de voltaje sino está en el pulso de bajada se mantiene en 0 y entonces viene el pulso de subida va de 0 a 1 después el baja otra vez y vuelve a subir para poder marcar los valores y así sucesivamente si nosotros vemos ahora la lámina actual nos muestra la distribución en el eje Y tenemos dice la media cuadrática de los voltajes media cuadrática de voltaje es una una un valor de voltaje que es proporcional a la potencia de la señal y en el eje X tenemos frecuencia normalizada es decir esta es una comparación donde yo tengo una señal que va por una misma frecuencia y yo lo que voy a hacer es codificarla de distintas formas y ver qué anchos de banda obtengo dependiendo o requiero para poder transmitirlo bien entonces podemos comparar varios tipos por ejemplo vemos que nRZL y nRZI empiezan en X y igual 0 perdón en X igual 0 pero la la el componente Y es el componente de 1 es decir esa sería la potencia unitaria y ahí la señal que es un punteado baja al valor de la potencia normalizada a 1.0 después sube y sigue en el infinito esa señal es una es un SYNC entonces lo van a ver cuando vean señal entonces les adelanto un poco y eso es una señal que es infinito si tenemos por ejemplo AMI fíjense que el AMI es una curva hecha por líneas corridas de un tamaño más o menos grande el valor de esa línea también es aproximadamente 1 pero está centrado más abajo aproximadamente como a 0.5 y ocupa entre 0 y 1 eso es lo que nos quiere decir este y después no se ve más nada eso quiere decir que simplemente está acotado en un ancho de banda menor que el de nRZ después tenemos hay otra señal que solapa que dice V8ZSHDV3 nosotros no lo hemos visto esa codificación ni lo vamos a ver en el curso ni les voy a explicar eso eso cuando lleguen a telemática 3 posiblemente van a hablar de esa codificación o en comunicaciones 2 y simplemente esa esa nos da una mejor relación de potencia en un ancho de banda menor ok entonces por ejemplo esa codificación se utiliza en transmisiones de larga distancia internacional vemos que en Manchester ustedes van a decir bueno y de que sirve porque el ancho de banda que utiliza Manchester es mucho más ancho o sea llega hasta 1.6 sin embargo la cantidad de potencia que requiere es menor entonces bueno esa es una no todo es perfecto eventualmente podemos requerir eso lo que quiere decir es que nos da esa codificación maneja anchos de banda un poco mayores pero con menor potencia entonces todo tiene que ver para que utilizamos nosotros la codificación aquí tenemos una tablita que simplemente es un resumen para algunas de las codificaciones por ejemplo NRZ es una grabación que se usa para cintas magnéticas a lo mejor algunos de ustedes ya no saben que es eso pero bueno tenemos que también el bifase el término bifase que son los Manchester se usan para las redes de área local y los bipolares con sustitución para comunicaciones largas distancias son los que yo les decía que eran este tenían ganancia más ganancia que 1 en voltaje y ancho de banda pequeña ok fíjense que el ancho de banda requerido para los bifases es dos veces el ancho de banda de la señal que yo voy a mandar o sea que digamos este tiene algún castigo desde el punto de vista de ancho de banda pero la posibilidad de sincronización y la detección de errores son son elementos que me interesan y por lo tanto es relativamente simple y lo usamos para las redes de área local lease ethernet que es el estándar de red que nosotros utilizamos normalmente en una red local ya hablamos un poco de la codificación y la sincronización vamos a hablar ahora del multiplex que es el multiplexado el multiplexado es simplemente yo tengo un medio o un enlace y quiero pasar por ese enlace más de un canal es decir razón de eso bueno si yo tengo que hacer una red donde para conectarme cada punto por un solo punto tengo que hacer este por cada equipo un camino un canal pues bueno el problema es que me voy a tener una red de tal tamaño y tal complejidad que no es manejable mientras que si yo tengo por ejemplo el caso de la figura tengo cuatro canales que entran un dispositivo que vamos a llamar multiplexor por un solo canal puedo mandarlos entonces primero es más barato instalarlo y segundo es más fácil de acotar este o de manejar los los canales o los enlaces entre estos dos puntos el multiplexado pues bueno podemos dividirlo en dos partes hay multiplexado analógico y hay multiplexado digital vamos a hablar de ellos el multiplexado analógico es multiplexado en el dominio de la frecuencia frequency domain multiplexing y tenemos el el de longitud de onda weblane digital multiplexing perdón domain multiplexing weblane domain multiplexing es decir multiplexado en el dominio de la longitud de onda y el multiplexado digital sería el multiplexado en el dominio del tiempo time domain multiplexing nosotros vamos a ver primero fdm y tdm y después vamos a darle un vistazo encimero al de longitud de onda multiplexing multiplexado en frecuencia es lo siguiente yo tengo dos dos dispositivos a los que quiero conectar a través de un enlace en el ejemplo que está en la lámina actual tenemos tres posibles conversaciones que se pueden establecer simultáneamente y cada conversación requiere un canal este para hacer esta conversación privada vale si yo no le doy el mismo canal a los tres pues entonces eso sería una conferencia entonces voy a tratar de que el canal sea privado para ello voy a trabajar de la siguiente forma aquí tenemos a la izquierda vemos los mismos tres terminales y vemos que saliendo el terminal hay unas formas de onda esa forma de onda corresponde al espectro de la conversación que está ocurriendo en el momento el ancho de banda de una conversación telefónica es del orden de 4 kHz ¿por qué son 4 kHz? el ancho de banda de un proceso telefónico bueno cuando se crea la telefonía y se empieza a hacer el estudio de la voz se encuentran se hacen análisis de voz de hombres y mujeres las mujeres tienen frecuencias más agudas que los hombres entonces al hacerse el servicio telefónico se descubrió eso y además se descubrió que existe una banda de frecuencia en la cual hombres y mujeres podemos escuchar y entender el mensaje es decir los mensajes muy agudos puede ser que los hombres no los entiendan entonces se decidió por razones tecnológicas filtrar a 4 kHz de 0 a 4 kHz es donde hay mayor cantidad de espectro de voz y son bajas frecuencias se pierden como 3 kHz de ancho de banda para frecuencias agudas serían las que estarían por encima de entre 4 y 7 o 4 y 8 y fundamentalmente eso afecta a las damas entonces por eso es que cuando ustedes hablan por teléfono con alguna muchacha o alguna mujer que tenga una voz muy aguda pues no se escucha este igual de persona que por teléfono entonces ¿qué ocurre? esas conversaciones que van ocurriendo yo voy a tener un equipo que tiene 3 portadoras y cada portadora es distinta a la otra por supuesto las portadoras tienen un ancho de banda de 4 kHz cada una solo que están ubicadas a distancias tales que yo pongo imagínense la banda pasante o sea pongo cuando yo hago el multiplexado es como si el espectro de mi voz se mueva a la frecuencia de la portadora centrado en la frecuencia de la portadora y el ancho de banda que son 4 kHz tiene a los lados tiene 2 kHz hacia arriba 2 kHz hacia abajo para que sean los 4 y además yo dejo un espacio en frecuencia pequeño para que después de eso vienen los 2 kHz para llegar a la portadora 2 otros 2 kHz un espacio de protección otros 2 kHz más la portadora 3 más los 2 kHz de la conversación de la portadora 3 es decir las 3 portadoras desde el punto de vista de frecuencia están una al lado de otra espaciadas un poco más de 4 kHz yo simplemente voy a tomar la conversación de cada uno la voy a multiplicar por su respectiva portadora y esa señal que voy a obtener la voy a sumar que es lo que aparece en esta lámina y me va a dar a la derecha van a ver una señal que este un tipo garabato que sale del equipo ese garabato llega al destino y en el destino hay 3 filtros ok hay un filtro para que cuya frecuencia es la portadora 1 un filtro cuya salida es la portadora 2 y un filtro que es la portadora 3 la portadora no esos filtros son pasabanda es decir solamente sale por ahí la frecuencia para la cual está diseñado y después eso llega al demodulador entonces el señor de la conversación sobre la portadora 1 le sale su conversación el de la 2 le sale su conversación y el de la 3 sale su conversación fíjense que a pesar de que nosotros transmitíamos las tres simultáneas cada uno recibe la suya esa forma de enviar la la información impide que este la conversación se monte sobre la otra y el hecho que haya un filtro la separa en forma total de manera que guardamos la privacidad en esta lámina observamos el multiplexado analógico está compuesto de la siguiente forma yo tengo 12 canales de voz de 4 kilohertz y los voy a multiplexar en frecuencia a una sola portadora esta portadora se conoce con el nombre de grupo y entonces en un grupo voy a tener 12 canales de voz y el ancho de banda de la portadora grupo son 48 kilohertz para poder enviar este las 12 señales moduladas en frecuencia después tengo otro nivel que voy a llamar supergrupo el supergrupo yo voy a recibir es un multiplexor porque le llegan 6 portadoras perdón 5 portadoras grupo y entonces voy a tener 60 canales de voz porque es 12 por 5 son 60 y el ancho de banda va a ser 240 kilohertz estos 240 kilohertz sería equivalente a multiplicar 4 kilos por 60 después voy a tener otro multiplexor que toma 5 supergrupos y genera un grupo maestro en el grupo maestro como tengo 60 canales de voz voy a tener 300 canales de voz y el ancho de banda que necesita esta portadora es es 1232 o 1,232 megahertz que surge de multiplicar los 4 kilohertz por los 300 fíjense que 4 por 300 da 1200 y no da 1232 la razón es porque necesito separación en frecuencia este para no mezclar los espectros de las distintas portadoras entonces tengo que dejar unos espacios unas bandas de guarda para que funcionen por último si yo tomo y eso genera el multiplexado de 5 supergrupos me genera un grupo maestro y después tomo 6 grupos maestros o 3 grupos maestros aquí hay 6 en el dibujo y genero 900 canales de voz que sería un grupo supermaestro esto sería los niveles de multiplexado en el dominio de la frecuencia estos multiplexados estuvieron funcionando o algunos funcionan todavía este desde desde hace muchísimo tiempo porque esto es lo que se estila sobre todo en las redes telefónicas pasamos ahora un poco más cerca a lo que sería el multiplexado digital o el multiplexado en el dominio de tiempo en el dominio del tiempo fíjense aquí tenemos algo similar tenemos 4 terminales en el caso anterior eran 3 teléfonos ahora tenemos 4 terminales y yo quiero pasar por un solo canal la idea es la misma este las 4 transmisiones simultáneas de esa persona de esas de esas 4 máquinas entonces simplemente lo que voy a hacer es voy a enumerar las máquinas y les doy un intervalo de tiempo para el cual yo voy a pasar aquí lo importante es el tiempo o sea imagínense que nosotros tenemos un intervalo de tiempo de un segundo o sea yo voy entonces yo voy a dividir si yo tengo que la máquina 1 transmite cada segundo entonces primero transmite la 1 es un segundo la 2 es un segundo la 3 es un segundo la 4 es un segundo entonces después viene la 1 otra vez entonces quiere decir que si yo considero un segundo por cada una de las transmisiones podríamos decir que el canal es un canal de 4 segundos ok es decir porque yo lo estoy subdividiendo cuánto duran los bits bueno se supone que yo sé que voy a de qué tamaño son esas palabras entonces si son 8 bits y cada intervalo de transmisión es un segundo pues bueno ustedes dividen si en un segundo transmito 8 bits 1 será x que es un octavo de segundo ok entonces si yo quiero aumentar la cantidad de elementos que quiero transmitir pues simplemente que ocurre si mi ventana es un segundo y yo quiero pasar el doble que tengo que hacer bueno en realidad en vez de si quiero transmitir el doble de canales en ese mismo intervalo de tiempo por ejemplo entonces yo puedo hacer que cada terminal transmita más rápido y entonces sigo transmitiendo en un segundo solo que si cada uno tarda medio segundo puedo meter 8 transmisiones en vez de 4 y por lo tanto tendría en el mismo intervalo de tiempo el doble de canales y así sucesivamente solo que cada bit ahora ya no sería de un octavo de segundo sino que sería un dieciséisavo ¿por qué? porque tendría que ver las ventanas y así sucesivamente entonces este el multiplicado en el dominio de tiempo pues se ve más o menos de esta forma fíjense que tenemos tenemos unos flujos aquí los tenemos de colores distintos en intervalos de tiempo iguales eso sí es importante es decir la duración de los intervalos es siempre la misma entonces tenemos tres comunicaciones la verde que tiene transmisiones en los intervalos que estamos viendo la la rosada que tiene dos transmisiones y tiene un intervalo de tiempo que no mando nada y la amarilla que tiene un intervalo de tiempo entre dos donde no transmitió nada ¿qué ocurre? ¿qué hace el multiplexor? simplemente él manda tramas y entonces lo que llegó de primero sería A1 un blanco porque la la fucsia no tenía color no tenía transmisión y después la amarilla después viene la trama 2 que eso es A2 con B2 y no hay amarillo y la A3 donde hay transmisión de los tres entonces simplemente él está todo el tiempo transmitiendo lo que llegue de cada uno de esos canales ok obviamente la velocidad de transmisión del enlace es mucho más rápido que la duración de cada uno en sí mismo ahora ¿qué ocurre? yo estoy transmitiendo en digital aquí vemos las mismas tramas que veíamos en la lámina anterior esos dispositivos que parece que que tienen una flechita que son redondos lo que tratan de decirnos es simularnos el equipo que estamos usando multiplexor y entonces fíjense que la única forma que yo entiende bien eso es que yo tengo que decirle al destino mira aquí empieza una trama aquí empieza la otra aquí empieza la otra y él tiene que sincronizarse de forma tal que lo primero que reciba sabe que es la conversación 1 lo segundo que es la B y lo tercero que es la C y entonces simplemente que si no hay nada pues bueno el nada en la trama funcia significa que yo no pongo nada en ese momento y así sucesivamente es decir si lo pueden ver los dispositivos son circulares porque siempre están como dando vueltas lo tienen que hacer simultáneamente eso es lo que significa la sincronización es decir que cuando el de la izquierda está conectado a la conversación A el de la derecha también tiene que estar en A cómo se estila la sincronización en las tramas digitales por tiempo bueno simplemente yo coloco un patrón que me permita sincronizarlo visto que estamos haciendo unas tramas muy simples el patrón de sincronismo aquí es 1 0 1 es decir yo recibo una trama el primer bit es un 1 termina la trama yo espero recibir un 0 este cuando termina la trama entonces A quiere decir que después el 0 empieza otra vez la trama 2 y cuando termina la trama 2 este yo espero un 1 y sigo con la trama 3 ¿cómo sé yo que las tramas terminaran? bueno al comienzo de hablar digital de empezar a conversar sobre TDM hablamos de que en el tiempo yo tengo que conocer qué cantidad de bits estoy mandando y generalmente la cantidad de bits que mando el número es el mismo entonces si cada uno tiene 8 bits entonces yo cuento son 3 tramas que estoy mandando entonces 8 por 3 es 24 más el 0 es 25 quiere decir que el bit 26 es el bit de sincronismo de la siguiente trama entonces yo puedo sincronizar es decir cuento de 1 a 25 y el 26 es el bit de sincronismo que me permite prepararme en la práctica no es un bit en la práctica es una secuencia entonces simplemente cuando las tramas terminan los multiplexores cuentan cuántos bits reciben cuando la trama termina ellos empiezan a revisar el flujo de bits que recibieron y entonces saben cuándo comienza la siguiente trama si hay algún error si se sincroniza mal las tramas van a dar errónea entonces el multiplexor puede detectarlo descartar y entonces se manda a solicitar que se vuelva a transmitir lo que se recibió en una época no se hablaba de de volver a pedir que lo reenvíen sino se hablaba de resolver el problema detectando cuál era el error en lo que se recibió y esto es muy complicado entonces bueno eso tenía procesamiento tenía algoritmo previsto el surgimiento de la fibra óptica que es un medio en el cual los errores por propagación son muy 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 bajos este es mucho más económico solicitar un reenvío de un dato que no este tratar de corregir cuando trabajamos en digital vamos a trabajar con la jerarquía digital de la UIT y la jerarquía digital de la UIT que es multiplexada trabaja con lo que se conoce con el nombre de E1 o sea tenemos primero lo que sería una conversación así como hablábamos una conversación es el canal 0 entonces un E1 está conformado por 32 canales 0 esos 32 canales 0 2 se usan para señalización y 30 se usan para voz por eso es que dice 30 en esta lámina hizo y la velocidad en megabit por segundo es 2.048 megabit por segundo después vienen los E2 que son 4 E1 después vienen los E3 que son 8 E1 después vienen los E4 que son 16 E1 ok entonces los canales van en forma progresiva aquí tenemos aquí tenemos la jerarquía digital de la UIT son 64 kilobits por segundo fíjense una de las preguntas por qué eso que suele ser una persona es por qué son 64 kilobits por segundo el canal básico de ese 0 básicamente la respuesta a eso es yo tengo que la señal de voz usa un ancho de banda de 4 kilohertz cuando ustedes vean en comunicaciones el teorema del muestreo ustedes van a ver una ley que dice que para digitalizar una señal tenemos que muestrearla por lo menos al doble de su frecuencia entonces si yo tengo una señal de 4 kilohertz tengo que muestrearla por lo menos a 8 kilohertz si yo tengo 8 kilohertz para muestreo de una señal y voy a muestrear 8 bit 8 bit por 8 kilohertz me da 8 por 8 64 kilohertz kilobits por segundo ok de ahí vienen los 64 kilobits por segundo entonces un canal de voz de 64 kilobits por segundo es equivalente a un canal de voz analógica de 4 kilohertz es decir 64 kilobits por segundo es equivalente a un canal de voz de 4 de ancho de banda de 4 kilohertz por lo menos en calidad entonces simplemente aquí volviendo a la lámina que está pendiente tenemos el el proceso de multiplexado aquí simplemente no hay nombre que si grupo supergrupo nada sino E1 E2 E3 y E4 eventualmente estos multiplexados hay otra jerarquía que es la que utilizan en Estados Unidos nosotros usamos la jerarquía de la UIT es la que usa CanTB y la que usan todos los operadores nacionales sin embargo por encima de lo que sería los 16 E1 la jerarquía americana tiene portadoras de más de más de más multiplexado es decir yo puedo multiplicar mucho más este señal canales de S0 que lo que hace la jerarquía de la UIT entonces generalmente los operadores prefieren para niveles de alta agregación usar otro tipo de combinación combinan los el multiplexado de la UIT con el multiplexado americano porque en el fondo el de S0 es el mismo paramos multiplexado ok vamos a hablar del multiplexado por división por longitud de onda es decir el de fibra óptica este es un poco distinto o sea es similar en el sentido de que yo tengo mi multiplexor tengo tres señales que llegan de distinta longitud de onda esto es solamente esto que vamos a ver para esta función es solamente para fibra óptica y observamos que yo lo que quiero es por una sola fibra pasar consecutivamente tres espectros que vienen de tres sistemas de longitud de onda distintas ok como lo hago en longitud de onda bueno si yo convirtiera la señal de luz a a bits y después la volviera a modular esa sería una forma pero que ocurre eso genera un retardo de tal magnitud que para las señales que son en tiempo real eso es inadmisible digamos si es un paquete de datos no importaría pero es inadmisible para flujos continuos de datos es decir para películas o conversaciones que tienen que ocurrir en tiempo real los servicios de tiempo real no soportarían esa traducción y no tenemos una tecnología que nos permita hacerlo muy rápido entonces lo que se estila es multiplexar analógicos que sería fibra el láser con láser entonces como lo multiplexo bueno usamos lo que sabemos de física y que es lo que sabemos de física sabemos que existen unos elementos que conocemos con el nombre de prismas y con los prismas yo puedo concentrar la luz y puedo separarla entonces simplemente yo tengo un prisma que lo que hace es que yo le llegan tres aces de longitud de ondas distintas enlazan el prisma los condensa los envía a través de una fibra óptica y en el destino hay otro prisma que los separa y entonces nosotros simplemente este de esa forma multiplexamos y demultiplexamos en el dominio de la luz sin tener que convertirnos a digital es decir luz se multiplexa con luz es importante que entiendan que esto no solamente sirve para multiplexado sino que si ustedes ven dispositivos switches por ejemplo esto que hemos hablado que es eso pero bueno este dispositivos que permiten por ejemplo un switch óptico es simplemente un equipo que tienen unos espejitos aunque ustedes no lo crean que lo que hace usa reflexión de luz el haz llega y entonces el usando la electrónica lo que hace se ajusta el espejito para que la luz se refleje entra por uno y refleje hacia donde tiene que reflejar sin tener que pasar por electrónico eso genera una atenuación pero la atenuación es este para distancias pequeñas no es tanta se puede compensar con unos con potencia en los lasers y entonces para para trayectos cortos eso es sumamente importante y además reduce los retardos que se que son generalmente definidos este que pueden ser afectar a la información que viaja en los haces ópticos en esta en esta en esta lámina lo que tenemos es la presentación de las jerarquías ópticas fíjense que hay dos tipos de jerarquías reflejadas unas que dicen STM y otras que dicen de una vez 140 565 100 megabit la razón fundamental de eso es porque STM es la jerarquía de multiplexado para fibra de la UIT el otro los otros valores son la jerarquía de multiplexado que utilizan los equipos norteamericanos es decir fíjense que les hago la la acotación las dos se usan en el mercado solo que nosotros en venezuela por las razones de cantebé y por este en general con los equipos usamos la normativa europea por eso es que es importante que estén juntas aquí tenemos la comparación que hemos comparado la jerarquía americana que es SONE con la jerarquía europea que es SDH STS o C son las nomenclaturas que usa SONE STM es la nomenclatura SDH a veces megabit por segundo fíjense que aquí tenemos que la equivalencia por ejemplo o el SONE STS1 es de 51,84 megabit por segundo que es igual a STM0 que sería la agregación menor posible después tenemos que SONE3 son 155,52 que sería equivalente a STM1 después tenemos la jerarquía óptica OC12 que es STM4 que son 622 megabit por segundo y después tenemos más arriba la STM16 y 64 fundamentalmente eso significa que en los rangos intermedios entre OC12 y STM4 no existen encapsulados de multiplexados previstos ok recuérdense que todo esto se basa en que existen normas y entonces los fabricantes fabrican para determinadas normas es decir las velocidades son fijas quiere decir que las normativas son no se usan bueno en Venezuela probablemente nosotros tenemos STM1 y STM4 como máximo encante B que es el operador que tiene más fibra que yo sepa en Venezuela no sé si la tiene utilizada en este momento pero es el operador que tiene más fibra instalada mientras que en otros países STM16 y STM64 eventualmente podemos conseguir enlaces ópticos con esta capacidad de transporte es decir con 2488 Mbps o 9953 98 Mbps ya sea en tecnología SON o en tecnología SDH generalmente estas tecnologías estos multiplexados se utilizan para las redes de transporte y fíjense que al estar digital me permite llevar tanto señales de voz digitalizada como señales de datos también digitalizadas no se preocupen sobre la parte teórica que tiene que ver con esto porque cuando ustedes vean comunicaciones ópticas ustedes van a ver en detalle este cómo funcionan estas tecnologías nosotros por ahora simplemente las mencionamos como para dar un poco de idea cuando nosotros vamos a hablar de redes qué es lo que estamos haciendo y que estamos utilizando en la capa física porque hasta ahora solamente estamos hablando de capa física y bien hasta vamos a dar hasta aquí esta presentación y con y con y veremos el siguiente video que tiene que ver con la parte de conmutación gracias 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 gracias